Estamos al aire entonces con Martín Lomba, que es Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Registro Automotor. Muy buenas tardes, Martín Gastón Yargurea y Alejandro Nassot. Hola, Gastón, Alejandro, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Martín, no sé si estabas escuchando, recién comentábamos que esto fue tema de campaña de mi ley, pero antes de entrar en la problemática hoy, ¿cuál es la función exacta de qué hace un registro automotor? Como para que la gente entienda qué es lo que estamos en definitiva discutiendo acá, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad, la actividad exacta que hace? Bueno, el registro de la propiedad automotor, que es un organismo que se crea en el año 58, tiene como función garantizar el régimen jurídico automotor, es decir que tiene que garantizar la seguridad jurídica de toda la ciudadanía en las transmisiones de los automotores, los motovehículos, y la maquinaria vial y la maquinaria agrícola. Esa es la función, o sea, depende de la estructura del Ministerio de Justicia, que crea la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, que también es parte del Estado, y delega territorialmente en los registros seccionales, que son oficinas de la Administración Pública, pero son de gestión privada, que son 1.558 en todo el país, y que están llevadas adelante por el encargado registral, que es un funcionario público que no tiene relación de empleo con el Estado. Pero vos, entonces, para tener claridad, yo te vendo el auto a vos, voy al registro automotor, y el registro automotor, uno de estos 1.558 registros automotores, donde esté mi auto registrado, se asegura de que te estoy vendiendo ese automotor, de que no es un auto mellizo, de que los papeles están en orden, de que están, no sé, las multas pagadas, todo eso es una responsabilidad que corre por cuenta del registro automotor. Claro, es una responsabilidad que asume el Estado, porque todas las áreas de registración del Estado son públicas, desde el RENAPER, el RENAR, hasta el registro del automotor, es parte de la Administración Pública. Bueno, perfecto. Entonces, ahora queríamos entrar en la problemática, porque lo que decíamos recién con Alejandro es, desde la campaña, desde la campaña, Javier Milei, no sé si usó estas palabras, pero probablemente las haya usado, dijo, voy a acabar con los registros automotores. Entonces, ¿cuál es exactamente, o qué es exactamente lo que está pasando hoy, si nos podés explicar un poquito, Martín? Bueno, esta es la primera vez desde el año 58 que se creó, si bien el registro seccional fue muchas veces señalado, principalmente porque hay muchos apellidos dentro de los encargados que tienen vinculación política, de hecho muchos de ellos eran encargados y después se dedicaron a la función pública y se conoce por eso, pero la realidad es que el sistema registral nunca se puso en duda. Hoy lo que está pasando es que se está poniendo en duda, y acá yo creo que lo que está sucediendo es algo muy peligroso porque el registro está para garantizar la seguridad jurídica. Que nosotros lo que venimos generando es este doble eje en el que trabajamos, que es por un lado la preocupación, obviamente, por los puestos de trabajo, que somos 12.000 trabajadores directos, que somos del ámbito privado, que nos desempeñamos en los registros del automotor, pero dentro de todo el sistema registral, entre mandatarios, trabajadores estatales, trabajadores de correo y de otras áreas relacionadas al sistema registral del automotor, estamos hablando de más de 40.000 puestos de trabajo. Pero además de eso, el riesgo de todo esto es quién, que es lo que tendría que explicar el ministro, porque está todo bien, quieren eliminar el sistema registral, quieren eliminar los registros, perfecto. ¿Quién va a garantizar la seguridad jurídica de la ciudadanía? ¿Qué organismo va a garantizar eso? Está bien, pero primero, para volver a retomar un poco el hilo de lo que estabas contando, Martín, vos dijiste, usaste una expresión que dijiste, se está poniendo en duda, ¿qué es, digamos, cuál es la imputación, no digo que sea cierta, digamos, ¿qué es lo que está, la justificación que se está utilizando para atacar a los registros? ¿Qué es lo que se sostiene? ¿Qué es esto de poner en duda? ¿Qué es lo que se pone en duda? Se toma una demanda que es anacrónica en nuestros tiempos, que es la forma en que se asignaban los registros en la década del 90. Esto es una realidad. Como los decretos que están regulando nuestra actividad, porque no hay una sola ley que regule la actividad de los registros del automotor, sino que esto a través de decretos de Poder Ejecutivo, desde el año 58 hasta ahora, se maneja de la misma manera. O sea, siempre la designación de los encargados va por cuenta del Ministro de Justicia. Lo que sucedía es que antes se designaban de forma arbitraria sin mediar concursos, sin mediar ningún tipo de selección, que esto se fue modificando a partir del año 2002-2003, empezaron a abrir lo que es los concursos. Obviamente los encargados que tienen los registros desde ese momento hacia atrás, muchos los siguen manteniendo, otros ya fueron renunciando, fueron falleciendo, porque estamos hablando de personas muy grandes. Estos registros, te interrumpo ahí, ¿el registro se hereda? No, no se hereda eso. Antiguamente se heredaba, sí. Ah, antiguamente sí. Por eso, todo esto se fue modificando. Para entender un poco, vos dijiste año 1958, no sé, en 1985, digo cualquier cosa, en 1985 Raúl Alfonsín en el gobierno radical se le daba un registro automotor a alguien y esa persona lo mantenía de por vida y si se fallecía lo heredaban los hijos. Sí, eso era así. Ok. Eso era así. Pero todo eso cambió hace muchísimo tiempo y también los niveles de ingreso que percibían los encargados durante esa década, que principalmente son los años 90, se fue modificando. O sea, la mina de oro que se hablaba de los registros ya no es más así porque había, obviamente, muchas imputaciones en el orden de lo judicial, porque realmente era escandaloso. Lo que no quita era que el sistema, en su totalidad, como garantía de la seguridad jurídica de la ciudadanía, no se siguiera manteniendo. O sea, lo que se está imputando, lo que se pone en tela de juicio es cómo se asignaban los registros y cuál era la ganancia de los encargados, que son funcionarios públicos, que como no tienen relación de empleo con el Estado, ellos perciben una ganancia que es que, en realidad, el dinero que reciben los encargados para sostener el registro y para tener su ganancia, es parte de un acuerdo que se hace con el Ministro de Justicia y que actualmente se hace dos veces por año. Se juntan y es lo que se denomina la ecuación económica financiera. Pero vos, ¿cómo es la ecuación económica financiera? Yo le vendo mi auto a Alejandro y se lo vendo en 10 millones de pesos. No, pero eso es lo que estás hablando, son los aranceles y los impuestos que se cobran por algún trámite. La ecuación económica financiera se estipula en los costos que tiene el Ministerio de Justicia y todas sus estructuras y actividades que tiene que financiar con el ingreso que obtiene de los registros del automotor a través de los monumentos. Y, por otra lado, la ecuación económica financiera de los registros que permite estipular el monto dinerario que tiene que quedar para los encargados para que puedan llevar adelante las actividades a registrar y obtener su ganancia. Esa ganancia, obviamente, nosotros creemos como trabajadores que tienen una ganancia razonable, que no era lo que pasaba en los 90. Hoy, el 90% de los registros por decisión del Poder Ejecutivo Nacional están desfinanciados. Se está poniendo en riesgo el mismo sistema y la misma posibilidad de que el día de mañana, y de hecho hay encargados que están avanzando en esto, en renunciar a sus registros, y no hay personal. Hoy le están pidiendo, les toman la renuncia pero le dicen que no pueden abandonar el registro. Como ellos, cuando son funcionarios públicos si toman posesión del cargo, firman un montón de compromisos, ellos no se pueden ir así porque sí. Pero la realidad es que hay encargados que hoy en día están yendo a pérdida mes a mes desde el año 2023, final del año 2023, desde noviembre, octubre de noviembre del año pasado, ya están yendo a pérdida porque no se modifica esta ecuación económica financiera. Y los aumentos que hubo son destinados completamente a financiar la estructura del Ministerio de Justicia, que también hay compañeros estatales que trabajan en el Ministerio de Justicia y, por ejemplo, el aguinaldo de diciembre decían que no lo querían pagar porque no tenían fondo para abonarlo. Y la realidad es que estaba porque había crecido la recaudación a través de los trámites y el dinero estaba. Obviamente lo tuvieron que pagar, ¿no? Porque cuando tenés que abrir los libros, tenés que mostrar que no tenés plata, no podés mentir con esto. No podés mentir. Martín, a ver, son muchas preguntas, la verdad, que se nos vienen para hacerte el caso de los empleados, cómo queda, los materiales que sabemos que están faltando, los insumos. Pero para empezar algo, se dio un primer paso, o sea, el gobierno dio un primer paso donde anuló lo que servía la cédula azul, que a mi criterio por lo menos era algo que daba más seguridad, ¿no? Para circular, todo. Ahora simplemente usando la cédula verde, con el simple hecho de tener la cédula verde, vos podés circular con el vehículo, ¿no? ¿Vos cómo ves eso? No, nosotros lo vemos, no solo que lo vemos con preocupación, sino que también ya tenemos efecto en la realidad. Porque lo único que se modificó es, se eliminó la cédula para autorizado a conducir, que era la cédula azul, que era de carácter optativo. Y se eliminó la fecha de la cédula verde, que se había agregado con el correo de los tiempos, porque justamente lo que permite el registro automotor, al ser un registro constitutivo, la obligación de realizar la transmisión, o sea, la transferencia de vehículo, cuando uno lo compra es obligatoria, no es como en los inmuebles, que es declarativo, uno lo puede realizar dos, tres, diez años después de comprar el inmueble. No. Uno obtiene la titularidad del auto y uno se desprende de la titularidad del auto en el momento de la transferencia. Y la responsabilidad y el derecho sobre ese bien nace y termina ahí. Entonces lo que sucede es que todas estas cuestiones que garantizan, por un lado, la cédula verde, el control para que la persona que esté circulando con el auto sea titular y sino que se le retenga al vehículo para que realice la transferencia y se ponga derecho. Y después la cédula para autorizado a conducir, que permite deslindar la responsabilidad del uso del vehículo, independientemente de la titularidad del vehículo. Hoy tenemos automotores que son utilizados por muchísimas personas. En el caso de un accidente, un robo o lo que fuese, la cédula azul te permite individualizarlo. Con lo cual esto obviamente es un riesgo para cualquier víctima, para cualquier cosa que pase en adelante. Y de hecho hay efectos porque hay. Al no modificarse la ley de tránsito, al no modificarse las leyes que regulan, por ejemplo, la actividad de los seguros, la autorización va a tener que tener igual. Entonces se pasó de tener la cédula para autorizado a conducir, la cédula azul, que nace en el año 2007 aproximadamente, a como nos regemos anteriormente, con una declaración jurada que tenés que certificarla en un escribano público. Esa declaración jurada, me estaba diciendo un compañero, en otra provincia cuesta 100.000 pesos. Claro. Lo basamos de 5.000 pesos a 100.000 pesos con un elemento que no tiene ni un 10% de los márgenes de seguridad que tiene una cédula para autorizado a conducir. Para uno transitar por las vías provinciales, para poder atravesar las fronteras también nacionales, los países de límites, lo que se exige, se va a seguir exigiendo. Yo creo que es más... Yo creo, pero Martín, para ser un poco de abogado del diablo, ¿no? Yo veo, acá hay unas cosas que yo siento que me afectan a mí, básicamente. Entonces quiero ver, porque vos, ahora estoy tratando de entender, digo, bueno, yo cuando tengo que transferir un auto, tengo que pagar un montón de guita. Cada vez que tengo que hacer la cédula verde, la tengo que renovar anualmente. La cédula azul es otra guita que tengo que gastar. Entonces yo lo veo en la perspectiva del costo, por eso yo te decía, yo tengo que transferir y necesito ver si vos me podés contestar esto. No porque se lo quede el encargado de registro, pero yo transfiero un auto de 10 millones de pesos, ¿no? Cuando yo transfiero un auto de 10 millones de pesos, ¿cuánto me queda en el camino? ¿Entendés? Mirá, una transferencia, yo trabajo en Provincia de Buenos Aires, una transferencia de un vehículo valorado de 10 millones de pesos, más o menos vas a pagar un arancel de 450 mil pesos. Ese arancel está compuesto por 150 mil pesos, que es el arancel que te cobra el Ministerio de Justicia, porque la política de arancel la dispone el Ministro de Justicia, siempre la dispone el Poder Ejecutivo Nacional, y ahí tenés el 3% de lo que es el impuesto de ellos que eso cobra ARBA. Nosotros, como registro automotor, somos agentes de percepción. Y con el criterio de ventanilla única que dispone la Administración Pública, lo que dice es que vos tenés que simplificar el proceso. En vez de decirte, andá a abonar a ARBA las 300 mil pesos que tenés que pagar por el sellado, te lo cobra el registro y después lo gira directamente. Eso no queda un solo peso. ¿Y cuánta plata se queda el registro de eso? ¿Cuánto cobra el registro, el encargado? Y eso varía según las escaras. Pero más o menos de 10 millones de pesos, ¿cuánto es lo que le va al registro? No, yo te puedo decir que hoy globalmente un registro aproximadamente le está quedando como tope máximo, es decir, el registro que más recauda, que se pasa del tope máximo, porque después de un tope vos tenés que girar todo al Ministerio de Justicia. Ese tope es alrededor de entre 10 y 13 millones de pesos, depende del registro. Depende del volumen de trabajo, la cantidad de transferencias y de inscripciones iniciales que haga. O sea, el registro es un negocio, para ponerlo en términos mi ley, digamos, el registro es un negocio que le deja unos 10 millones de pesos al encargado del registro y con esos 10 millones de pesos el encargado paga a los empleados o los empleados cobran del Ministerio de Justicia o de quién? No, no, no. Nosotros somos, y es el gran problema que tenemos, nosotros somos trabajadores donde estamos designados en el decreto 335 del 88 que firma Alfonsín como colaboradores del encargado. Entonces nuestra figura que dice que nosotros somos trabajadores en relación de dependencia con el encargado, que es el funcionario público que toma posesión del cargo en el registro, que venimos de una actividad con él y que lo asistimos a sus fusiones. Esto no es realidad. La realidad es que nosotros somos trabajadores registrales. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es lo que nos lleva a nosotros en el año 2011 empezando a transitar este camino de solicitar la personería gremial. Lo que sucede es que en la intervención de un registro por cese del encargado de sus funciones por cualquier motivo, sea que renuncia, sea que muere, sea que lo desplazan, lo que sea, nosotros quedamos en la calle. Pero no es que quedamos en la calle, nos vuelven a contratar porque somos trabajadores muy calificados en una actividad muy específica que es la de registración automotor. Entonces te vuelven a contratar y nosotros tenemos salario al ser trabajadores privados dentro del convenio de comercio, dentro del convenio de UTEDIC, ni hablar de compañeros que están trabajando en negro. A vos, por decirte, a un empleado del encargado, ¿le paga el encargado, no le paga el Estado? Claro, le paga el encargado. Hoy día, hoy día, más del 90% del registro está desfinanciado, no pueden llevar adelante su obligación. Y le pagan, y lo indemniza el encargado, o sea, si le echan a un compañero tuyo, lo indemniza el encargado, o sea, que se tiene el encargado de registro. Y es un gran problema porque muchas veces no hay indemnización y uno tiene. ¿Por qué no hay indemnización? Y porque muchas veces no tienen fondos para abonarlo y uno tiene que avanzar en un juicio como cualquier actividad privada cuando no te quiere pagar. Pero el juicio lo haces contra el encargado, no lo haces contra el Estado de la Nación. Claro, y nosotros, por la normativa que está vigente, no podemos permanecer en la sede de registrar, hasta el tanto no resolvamos nuestro vínculo laboral con el encargado saliente. Con lo cual, es una situación muy compleja para los compañeros que cuando se han intervenido en su registro, le dicen, bueno, firma lo que tenga que firmar con el encargado saliente para que te volvamos a contratar, imagínese. ¿Cuántos empleados hay, más o menos, en un registro promedio? Y hoy en día que bajó el trabajo, yo te diría que alrededor de seis, pero en los momentos de trabajo suele haber diez trabajadores por registro. O sea, que vos me estás diciendo que el máximo que gana un registro hoy en la provincia de Buenos Aires son 13 millones de pesos, que probablemente tenga seis empleados, o sea que supone que tenga que pagar seis millones de pesos en empleados, por decir un número, siete millones de pesos. Antes, me decías, antes sí esto era cazar en el zoológico. ¿Cuánto ganaban en la década del 90, en esta proporción, un encargado de registro? Porque quizás eso también le sirve a la gente, entender, bueno, ahora no se gana tanto, antes se ganaba mucha plata. ¿Cuánto era antes? Claro, por eso te digo, es un reclamo anacrónico. ¿Pero cuánto se ganaba antes, por decir algo así? Yo empecé a trabajar en el 2008, pero te puedo asegurar que en ese momento, cuando uno habla con compañeros que estaban de esa época, estamos hablando de mucho dinero y mucho dinero en dólares. ¿Cuánto? No, no te podré decir, pero es lo que te decían los compañeros, es mucha plata. Pero decime, ¿10.000, 20.000, 50.000? No, es que, sí, puede ser, 10.000, 20.000 dólares, tranquilamente. Bueno, claro. No, para entender de dónde viene esta versión de Mirey con los registros, que ya no es más. Realmente eso, bueno, pero toda la casta menemista que ocupó los registros y que designó esta distribución, porque eso se dio durante los 90, son parte de su gobierno, no son parte de otro gobierno. Es raro entender cuál es la acusación, si justamente él dice que el ejemplo que toma como gobierno exitoso en Argentina son los 90, ¿no? Un gobierno corrupto que llevó el desempleo a más del 20%, que llevó la pobreza a más del 50% con las escalas de medición anterior del INDEC, que hoy estaríamos hablando de un 80-90%. Bueno, si ese es el ejemplo, estamos complicados. Claro, y Martín... Porque nosotros queremos mantener... Sí, eso te iba a decir. Que quede claro, que quede claro que el Ministro de Justicia, yo te digo, perfecto, saquemos a los trabajadores del medio, el Ministro de Justicia, el Presidente de Mirey, quiere eliminar el régimen jurídico automotor, quiere eliminar los registros, que diga, porque hace siete meses, que no dice cuál es el plan para sustituirlos, cuál es el régimen que vamos a utilizar de ahora en adelante, y si eso se va a hacer cargo, el Estado, como debería, o están esperando a que se apruebe la ley base para dárselo a un privado. Es interesante, y bueno, probablemente sí. Se dio un escándalo. Probablemente sí. Se dio un escándalo, y de hecho, el director de la Dirección Nacional, que renunció sin asumir, hará cuestión de 15 días, renuncia, porque hay cosas que se están dando, como esto de la cédula, que son, por lo menos, por lo menos, sospechosas. Sí, polémicos, sí. Entonces. Entiendo. Martín, y entonces, como empleados, ustedes, o cuál es el plan, qué estarían pidiendo, para dónde apuntan, digamos. No, que el Estado Nacional tiene que garantizar la seguridad jurídica. Para garantizar la seguridad jurídica, hoy en día hay un sistema, que es el sistema jurídico del automotor, que se lleva a través de la aplicación, o sea, su aplicación es a través de los 1.558 registros. Si esos registros están desfinanciados, si no tienen empleados porque no hay plata para pagarle los sueldos, ¿cómo es que las personas van a realizar sus transferencias? ¿Cómo es que se van a llevar adelante ese sistema? Si no hay plata para financiarlo. No estamos hablando de un sistema que se cierra y que la gente va a dejar de registrar. No se entiende. No se entiende por ese plan que hay atrás de todo esto. Acá, Martín, ustedes tienen, por lo que estoy viendo, dos cuestiones. Una es una cuestión de fondo, que es, el registro cumple una función importante en la vida, en la sociedad, para el movimiento automotor, los seguros, la conducción, por eso, la seguridad, etcétera, la seguridad jurídica. Ese es un reclamo. Y subido ese reclamo, o para fortalecer el reclamo, ustedes también, como trabajadores, están en el riesgo de que se tome una decisión que impacte sobre trabajadores de 1.558 registros que se queden sin trabajo mañana. Eso sería la otra cuestión. Es que la cuestión es que el Estado, el Estado como entidad jurídica, como institución jurídica, tiene que garantizar, por un lado, la seguridad jurídica de la ciudadanía. Exacto. Pero, por otro lado, tiene que promover el empleo también. Usted ya tiene el sindicato formalizado, sí. Nosotros tenemos el sindicato formalizado, pero la personería no se nos otorgó. Nosotros tuvimos el trámite, ingresamos el pedido a finales del año 2015. Durante dos años no se movió, no había forma de saber qué es lo que pasó con el expediente. Lo observaron por dos planillas, dos afiliaciones, y al mismo día que lo observaron, lo mandaron a un archivo. No hay forma de destrabarlo. Entonces, hay una decisión política de no otorgarlo, porque la realidad es que la solicitud de la inscripción jurídica de un sindicato es un trámite administrativo. Pero la decisión, en definitiva, evidentemente, es política. Claro, claro. Entonces, después otra cuestión, permítime decírtelo, que también vemos con mucha gravedad que va en sintonía con lo que pasa con la seguridad jurídica, es que estamos viendo que no solamente en los registros del automotor, sino en otras áreas, por ejemplo, en los registros inmuebles, lo que vemos es que se está tratando de flexibilizar lo que es la trazabilidad económica. ¿Qué es la trazabilidad económica? La trazabilidad económica lo que te permite saber, y es una función enorme que tienen los registros de control, sobre el origen de los fondos para la compra de un bien. Entonces, esto es muy peligroso, porque si vos eliminás todos los controles del origen de fondos... ¿Eso no lo hace más el escribano que termina interviniendo en la compra de un auto? ¿El control de fondos de dónde vienen los fondos para comprar un vehículo? No, nosotros tenemos un límite que está puesto por la Unidad de Información Financiera, después había otro límite que estaba puesto por la AFIP, que eso se eliminó directamente, que era el Z, que no tenía ningún costo, uno entraba y lo declaraba y listo. Y la licitud de origen de fondos se hizo a través de un contador público, que tranquilamente puede. Podría no ser por ningún contador y podría mismo la Dirección Nacional, con toda la información que se cruza de los registros, informar tal o cual trámite, que es sospechoso de haber sido obtenido, comprado con dinero... Navado de dinero, sí. Y de hecho, tuvimos hace un mes y medio el secuestro de no sé qué cantidad, y hay una flota de camionetas que habían sido adquiridas con dinero del narcotráfico, y eso se logró a través de los datos que se cruzaron en los registros. Entonces, si eliminamos la trazabilidad económica, le estamos abriendo la puerta a cualquier persona que quiera blanquear dinero proveniente del sistema ilegal, al sistema legal, que puede ser para arrancar, y como lo más tranquilo, evasión impositiva, pero pasando de ahí por cualquier cosa. Nosotros avanzamos un montón en lo que tiene que ver también con el tráfico de las autopartes que se ha realizado. Una última pregunta, Martín, que tiene que ver con quién están ustedes, con qué persona de gobierno están manteniendo, o si es que hay una mesa de diálogo de algún tipo, ustedes con quién están direccionando este reclamo. No, no tenés respuesta de ningún organismo del Estado a nivel ejecutivo. Nosotros estamos en contacto con legisladores del Frente de Todos, de hecho nosotros estamos dentro de la CTA de los Trabajadores, con lo cual tenemos diálogo con Hugo Yasky, tenemos diálogo también con... Ayer y anteayer me estuve comunicando con parte del equipo de Miriam Bregman, nos estamos comunicando con parte del equipo de la Unión Cívica Radical, con legisladores de... con Esteban Paulón, que es un legislador del Partido Socialista de Santa Fe, ¿Ustedes están considerando que esto aparentemente no va por buen camino para ustedes? ¿Ustedes están pensando en alguna medida de fuerza? ¿Y si es así, en cuál? Nosotros estamos avanzando en el debate y la idea no es llegar a ninguna medida de fuerza. El tema es que la medida de fuerza se va a dar de por sí y no sé si lo van a dar los trabajadores o los encargados cuando renuncien a su registro y cerren las puertas. O sea, el sistema registral del automotor está a un paso de paralizarse. De colapso, sí. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, que creo que le quedó claro a nosotros y a la gente que nos está escuchando y bueno, estamos pendientes de la resolución de esta cuestión. Un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, Gastón, Ale, muchísimas gracias. Gracias a vos, Martín.